muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de forna vamos a darle a jugar tenemos misiones tenemos misiones tenemos que consumir setas tenemos que matar a dos personas con escopeta que se va a costar un poco más porque no suelo a escopeta nunca y tenemos que romper sofá sillas y demás con el pico solamente dos con dos lo tenemos hecho o sea que vamos a empezar a completar misiones de las de las azules de las raras de las de 12 cas de experiencia que claro al final las diarias son 22 63 misiones son 66.000 de experiencia que es un nivel prácticamente con las de 12 cas en vez de 6 misiones tendrías que hacer 9 9 9 serían 90 9 por 2 18 108 de experiencia 9 10 10 misiones 10 misiones son 120 de 120 k no 120k sería el doble serían wow sería el doble 5 misiones con 5 misiones yo creo que tendríamos lo mismo que con que con 3 diarias más o menos no llega a ser igual pero casi 5 misiones son 60.000 de experiencia y 3 diarias son 66 pero luego se suma también en tiempo de tormenta las kills que hagas y todo esto y pues hombre todo ayuda vale obviamente ni loco nos vamos a ir a la isla de orelia porque es que el autobús pasa por encima entonces sé lo que va a pasar que van a caer 500.000 personas y somos un pobre siluro es que somos un pez ahora mismo orelia nos hace a la a la brasa se hace un un siluro a la brasa porque no somos ni salmón es que no llegamos ni a salmón aunque ojito porque los siluros se hacen muy grandes por si no lo sabéis si tenéis curiosidad mirar en google cuánto crece un siluro mirar el tamaño que puede llegar a alcanzar un siluro y es para asustarse vale tenemos cofre debajo también en el surculo de la torre nos acaban de dar un ojito que está pasando aquí vale eso es un fusil de infantaría bueno es un fusil al final es un fusil y esto es el arco ignio primitivo que nos viene bien pero para matar a la guardiana vamos a necesitar yo creo que sí que con esto la matamos yo creo que con esto matamos a la guardiana y ya nos da el fusil que queremos el épico bueno porque esto en verdad es un poco malo ¿dónde está la guardiana? la estoy escuchando todo el rato pero no la veo ahora la veo no hombre no que me voy a quemar yo pero ¿dónde vas? pero ¿dónde vas? emocionan 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 no emocionanos en la boca si haciendo 。 que de ¡Suscríbete! Estoy un poco tonto, ¿verdad? Porque hemos matado a la guardiana para conseguir el rifle y me he dado cuenta de que me he ido sin coger el fusil. Entonces nada, me he dado la vuelta, cojo el fusil, el fusil ese es mío. Gracias por ver el video. A ver si no me he quemado yo solo, prendiéndole fuego a lo que no tenía que haber prendido. Vale, acabo de ver las setas. Me he guardado la escopeta porque tengo la misión de matar a gente con escopetas. No lo he hecho, no ha sido sin querer, no os asustéis. Gracias. 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 Tenemos las setas ahí para comer. ¿Nos matarán? ¿No nos matarán? Vamos a intentarlo, va. Bueno, son cinco. Son cinco. Con cinco setas que nos comamos hemos triunfado. Una, dos, tres, cuatro y la quinta que la estoy viendo desde aquí, cinco. Vale, setas consumidas. Vale, setas consumidas. Vale, setas consumidas. A ver, eran cinco setas, pero podemos consumirlas. De hecho aquí tenemos un botiquín muy majo, que mientras esas dos personas se meten disparitos. Loje 하는 n Studios. Loje Op. Algu��. Lojean. Lojean de donde él hagas és dominante que hay. Pero entra a suatti a las capacidades y vienen estos felxs. Y es el que vendi a launta y a la manifestidad,ió lo que muestra todas las opciones. ¡Guau! Le hemos quitado todo el escudo Y le hemos quitado parte de la vida Pero venía con una superta de corte Era legendaria Raven con la mochila de Raz Que viene de ahí Dryheart pegándole a todo el mundo Hemos hecho la misión de consumir setas Esa seguro La de romper sofás No, no, esa no la hemos hecho A ver, vamos a volver a la sala La de romper sofás y sillas con el pico Se me ha olvidado porque estábamos en una casa La podíamos haber hecho rápidamente No, no la hemos hecho Hemos roto algo porque habrá sido con el fuego Me imagino, no, tiene que ser con el pico Pero bueno Vale, y así pendientes, rápidas No tenemos, creo que ninguna Solamente esa O sea, la de romper algo con un pico Y la de matar a gente con escopetas Que claro, no la hemos hecho Vale Pues espero que os haya gustado la partida Con el agente agallas Con el siluro Al final nos han acabado cocinando Reventad el botón de likes Muchísimas gracias Por el apoyo que le dais a los vídeos Os leo en comentarios Y a ver si llegamos a los 15.000 suscriptores Para la próxima temporada Para poder hacer el sorteo de Fortnite Y seguramente el de Rocket League también Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Chao Chau El saludo a todos Chau Per Dre